La Guardia Costera estadounidense informó que repatrió a 47 dominicanos después de interceptar la embarcación en la que viajaban en aguas cerca de Puerto Rico y arrestar a dos supuestos traficantes de migrantes. El guardacosta Swinglow Grieser entregó a los migrantes a un buque de la Armada Dominicana frente a República Dominicana. Se destaca que dos de los hombres detenidos con el grupo permanecen en Puerto Rico. Allí van a enfrentar un proceso de Tribunal Federal por intentar traer extranjeros indocumentados a Estados Unidos. En otra información, uno de los cuatro sobrevivientes de una embarcación que el sábado pasado sosobró en la zona de Cabrera, allí en la provincia María Trinidad Sánchez, habría revelado que las autoridades que eran 16, eran 16, no 22, los ocupantes de esta yola, por lo que solo serán 11 los desaparecidos, no 17. El sobreviviente del naufragio también habría dicho a oficiales de la Armada Dominicana que están al frente de las investigaciones y que todos los ocupantes de la embarcación tenían chalecos salvavidas, lo que hace presumir que los 11 restantes se encuentran en algún lugar y salieron al nado. La yola que sosobró habría salido de la playa Caletón de Nagua a una supuesta excursión, pero luego las autoridades comprobaron que el propósito era viajar ilegalmente a Puerto Rico. De hecho, a propósito de la información, hay noticias muy seguras y certeras de que gran parte de ellos se encuentran ya estables y con vida en Miami, en Miami, allí están.